En lo profundo de la historia cristiana, existe un objeto de fascinación y misterio que ha capturado la imaginación de creyentes y curiosos por igual, la lanza del destino. También conocida como la lanza de Langeines o la lanza sagrada, esta reliquia posee un linaje tan antiguo como la propia fe cristiana y ha sido testigo de innumerables episodios en la historia de la humanidad. La lanza del destino es conocida por su conexión con la crucifixión de Jesús. Se dice que fue utilizada por un soldado romano llamado Langeines, quien, según el Evangelio de Juan, perforó el costado de Cristo mientras estaba en la cruz para asegurarse de su muerte. El mismo Evangelio narra que, al tocar la sangre de Jesús con la lanza, Langeines experimentó una conversión milagrosa, reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. Este evento marcó un punto crucial en la historia del cristianismo y estableció un vínculo duradero entre la lanza y la fe cristiana. A lo largo de los siglos, la lanza del destino se convirtió en un objeto de devoción y reverencia. Los relatos de sus propiedades milagrosas se multiplicaron. Se decía que confería invulnerabilidad a quien la poseía y que otorgaba poderes sobrenaturales a quienes la portaban en batalla. Los emperadores, reyes y líderes militares competían por obtenerla, creyendo que su posesión aseguraba la victoria en la guerra y la protección divina. Uno de los momentos más célebres en la historia de la lanza ocurrió durante las cruzadas. Varias versiones de la reliquia se utilizaron como estandartes de guerra, lo que convirtió las campañas militares en una búsqueda por el favor divino. Los valientes caballeros templarios se convirtieron en guardianes de la lanza, jurando protegerla con sus vidas. Sin embargo, la lanza también estuvo involucrada en conflictos y traiciones. En 1809, durante las guerras napoleónicas, el emperador francés Napoleón Bonaparte se apoderó de la lanza del destino y la llevó consigo a su campaña en Egipto. A pesar de sus éxitos iniciales, la fortuna de Napoleón comenzó a declinar y la lanza se convirtió en una carga. Se cree que fue devuelta secretamente a Austria en 1815, poco antes de la derrota final de Napoleón en Waterloo. En el siglo XX, Adolf Hitler se obsesionó con la lanza del destino, creyendo que poseerla lo convertiría en un líder imparable. La lanza fue encontrada en el tesoro de los Habsburgo y fue transferida a la Alemania nazi. Hitler la exhibió en el Museo de Arte de Viena y afirmó que era un símbolo del resurgimiento de la gloria alemana. Sin embargo, su ambición desenfrenada y su búsqueda de poder absoluto sólo llevaron al caos y la destrucción. Después de la Segunda Guerra Mundial, la lanza fue recuperada por las fuerzas aliadas y finalmente devuelta a Austria. Desde entonces, ha sido mantenida en la iglesia de San Pedro en Viena, donde se muestra como un recordatorio de la humildad y el sacrificio de Jesús. La lanza del destino es una reliquia que ha recorrido un largo y tumultuoso camino a lo largo de los siglos, testigo de momentos cruciales en la historia de la humanidad. Su poder y su historia nos recuerdan la importancia de la fe y la devoción, así como los peligros de la ambición desmedida. Esta lanza, que una vez hirió al Salvador, también sirve como un recordatorio de su sacrificio por la redención de la humanidad. En última instancia, la verdadera fuerza de la lanza del destino no reside en sus supuestas propiedades mágicas, sino en su capacidad para inspirar a las personas a reflexionar sobre la fe, la humildad y la búsqueda de lo divino en medio de las luchas terrenales. Su historia es un testimonio de la perdurabilidad de la fe cristiana a lo largo de los siglos y su influencia en la narrativa de la humanidad. Gracias a todos ustedes, nuestra comunidad, por unirse a nosotros en este fascinante viaje a través de la historia y la espiritualidad. Esperamos que esta exploración de la lanza del destino haya sido tan emocionante y enriquecedora para ustedes como lo fue para nosotros. Continuaremos compartiendo conocimientos y descubrimientos a través de nuestros videos de YouTube, porque juntos, estamos explorando los misterios del pasado y construyendo un puente hacia el futuro. Hasta la próxima aventura.